Para configurar un nuevo iPhone sin tener el iPhone actual cerca, puedes realizar una restauración a partir de un respaldo en iCloud. Aquí verás cómo hacerlo. Primero, enciende el iPhone y sigue las instrucciones que aparecen hasta que veas la pantalla de inicio rápido. Para realizar una restauración a partir de un respaldo de iCloud, toca configurar sin otro dispositivo. Conéctate a Wi-Fi y activa el iPhone. Luego, puedes obtener más información sobre cómo se usan tus datos en las siguientes pantallas. Para que este sea tu iPhone, toca para mí. A continuación, puedes configurar Face ID y crear un código para el dispositivo. En la pantalla Transfiere tus apps y datos, elige desde un respaldo en iCloud. A continuación, puedes seleccionar las instrucciones en iCloud. Ingresa el Apple ID y la contraseña que usas para iCloud. Luego, sigue las indicaciones para iniciar sesión. Si aceptas los términos y condiciones, toca Acepto para continuar. Ingresa el código de tu iPhone anterior para desbloquear los datos del respaldo en iCloud. Pueden aparecer algunas opciones de respaldo para indicar de dónde se debe realizar la restauración. Elige la opción más pertinente de la lista. Obtendrás una vista previa de los datos del respaldo que seleccionaste. Toca Continuar o toca Personalizar si quieres hacer cambios. Continuarás el proceso en las siguientes pantallas. Sigue las indicaciones para configurar o transferir tu número de teléfono. Indica si quieres compartir grabaciones a fin de mejorar Siri y la función dictado. Y lee la información sobre las funciones Emergencia SOS y Detección de choques en modelos compatibles. Asegúrate de que el dispositivo permanezca conectado a Wi-Fi durante el proceso de restauración. El tiempo que demore dependerá del tamaño del respaldo y la velocidad de red. Una vez que se completa la barra de progreso, puedes empezar a usar el iPhone. El contenido restante, como apps, fotos, música y otros datos, seguirá restaurándose en segundo plano. ¡Eso es todo! Retoma lo que estabas haciendo. Algunas secuencias se han acortado.